Y a las 8.34 minutos, ahora nos comunicamos con Johan Nieto, pues precisamente ya se instaló la educación por ciclos en la mayoría de los colegios del distrito. Johan, muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días. La Secretaría Distrital de Educación está realizando el Encuentro Distrital de Transformaciones Pedagógicas para la Calidad de la Educación. Y precisamente me acompaña el doctor Jaime Naranjo, quien es el subsecretario de Educación Distrital. Doctor, muy buenos días. Cuéntenos, ustedes están implementando la educación por ciclos. Expliquele al televidente qué consiste. Sí, efectivamente se trata de brindar mejores oportunidades a nuestros niños, niñas y jóvenes. Antes se tenían solamente un plazo de un año para dominar unos aprendizajes fundamentales. Ahora estamos hablando de ciclos plurianuales, que significa garantizar que un grupo de docentes acompañe a un grupo de estudiantes durante más tiempo pueda reconocer cuáles son sus dificultades, cuáles son sus fortalezas, y acompañarlos en un proceso particular, personalizado, de aprendizaje. Doctor, ¿en este encuentro va a haber una evaluación de este proceso? Por supuesto que la evaluación se viene haciendo. Todos los colegios de Bogotá están trabajando desde hace cuatro años en pasar a este nuevo sistema que le garantiza a los niños, niñas y jóvenes el derecho a aprender. Pues todo eso se trata, no de venir al colegio a calentar banca y a circular en ese sistema, sino a aprender, a tener herramientas para poder desenvolverse en la vida. La evaluación la vamos a hacer juntos de un proceso que lleva ya cuatro años y que es bastante exitoso. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los padres de familia para que entiendan que este proceso de educación por ciclos es algo que busca la educación integral de los estudiantes? Todo cambio es traumático, genera algunos miedos de la gente, pero no, esto es una reforma que se ha adelantado en todo el mundo desde hace cerca de unos 25 años, que en Colombia o Bogotá ha sido la pionera, y francamente lo decimos, los resultados que hoy tenemos, por ejemplo en las pruebas AVER-11, nos demuestran que nuestros niños aprenden cada vez más y mejor. Hace tres años, solo el 17% de los colegios de Bogotá estaban en nivel alto, superior y muy superior, hoy es el 40%, la educación en Bogotá avanza a pasos agigantados, los padres de familia lo que pueden hacer es ayudarnos a asumir esa responsabilidad social de la educación de los bogotanos y bogotanas. Gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, esa es toda la información que registramos desde el cubo de subsidio al occidente de la capital, informó Johan Nieto, El Primer Café. Gracias, Johan, por su información, una banda de asaltantes que según las...